Hola, vamos a comenzar haciendo otro ejercicio del imperativo para pasar a lo que nos toca hoy. No, este es complicado porque después cada uno, hay algunos que no van a, vamos a jugar, vamos a jugar solo, yo juego solo, y ustedes me dicen. Mira, no, 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 no. Estos somos nosotros, los de aquí, este caballito, estamos un poco atrás y este es el ordinador. Atención a tu A. Primero. Bueno, mira, ya le cogimos una cabecita. Y si. Quam, quam, le un o les deux? De, un. De, un. De. 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 Très bien. Voilà. Y si, feu ou feu? Fe. Fe. Me dicen el primero o el segundo? un ou deux porque se pronuncie igual mets ton manteau le un ou le deux le premier le premier voilà n'aie pas peur un ou deux un deux deux un deux voilà deux c'est irrégulier va dans ta chambre le premier deuxième deux on met le s souvenez-vous que pour le verbe c'est quitter la s excepto excepto cuando tiene pronombre la première revient vite volvez pronto coloris sans dépasser observez bien cette image le premier le premier parles-en à ta maîtresse le ciel deux parles-en parles-en à ta maîtresse le premier à ta maîtresse la laissons mais vas-y le premier la deuxième la deuxième la deuxième pas oui 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 ve ¿Dónde son? ¿Dónde son? ¿Dónde son? ¿Dónde son? ¿Un o dos? No, las dos, porque está la delizón. ¿Dónde son? ¿Dónde son? ¿Dónde son? ¿Dónde? 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 Voilà, on a fini. ¿Quién ha ganado? Voilà. Entonces, con ahí la... Voilà. Vamos a comenzar con nuestro punto de grammaire que nos da vos la... Recuerden las dos cartitas que teníamos. En las dos cartitas que teníamos, teníamos órdenes. Pero también teníamos unas acciones. Y esas acciones estaban en un... Esto no es un tiempo. Esto es una estructura. Hay tres estructuras. Con el presente. Entonces, coge el verbo ver, le dé a ver a leer, le dé a ver venir, el verbo être en presente para hacer esas estructuras. Que nos indica que la acción se va hacer imediatamente, se hizo hace poco, o se está haciendo en ese preciso momento. Entonces, la estructura del passé-recent es venir plus infinitivo. La estructura del futuro proche es aller, le verbo aller, al presente, plus infinitivo. Y la estructura del presente continuo es être en train de plus infinitivo. Se lo voy a colocar por aquí para que vaya. No lo confundan con tiempos. No que el futuro proche es un tiempo. No digan que es un tiempo. Es una estructura con el tiempo presente. Es una estructura. Ya comenzamos por aquí. Y eso nos sirve a nosotros para, por ejemplo, hablar del pasado todavía, sin todavía llegar a utilizar el verdadero pasado, que es más complicado. Gracias. 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 Esta estructura del presente continuo también está en extinción. Ya que es muy larga, la gente no la utiliza mucho. Gracias. 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 Esas son las tres estructuras. hoy vamos a dar la estructura de Fitchio Push. A la edad de Fitchio Push. A la edad de Fitchio Push. Gracias. 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 Entonces, hay que aprender ese verbo a leer. Je vais. Tu vas. Il va. Elle va. Nous allons. Vous allez. Ils vont. Elles vont. Voilà. Le verbo a leer. Ese es el principal. Y después se le coloca el infinitivo. En español se dice yo voy a ir. Yo voy a comer. En francés, nuestro sistema a. Se dice je vais étudier, tu vas sortir, il va regarder. Entonces, no hay la A. Y una acción. Proxima. Sí. Esto se utiliza para las acciones. Bueno, ya hoy los jóvenes ya lo utilizan para todo. Pero generalmente al principio se utilizaba para las acciones, verdad, inmediatas. Pules de acción, dan la inmediata. Y ahora. Ya, en quienes te pueden ver. Ya. 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 Ya les podemos ver. Gracias. 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 Qu'estos tenemos? L'emploi de. Du verbo al infinitivo. El verbo si. Contreras. Donc le futur proche, c'est le verbo. El verbo, el verbo, aler, al presente, más el verbo, al, infinitivo. Ahora sí, foto, ah, la negación, un momento, un momento, no se me vaya, la negación. La negación, por ejemplo, tenemos. Gracias. Ahí tenemos. El verbo, aler, que en este caso sería un semiauxiliar. El verbo, aler, funciona ahí como verbo semiauxiliar. ¿Por qué? Porque el verbo, el verbo principal, es el verbo que está en infinitivo. Esa es la acción que se hace. Lo otro, el verbo, el verbo, aler, indica que es una inmediatitud. Así significa, la edad, como que no, lo inmediato del caso. Pero el verbo principal, la acción es, manger, estudiar, partir, sortir. Ahí tenemos. Ahí tenemos. Entonces, la negación rodea al verbo semiauxiliar. Entonces, la negación rodea al verbo semiauxiliar. Pero el verbo está en fin. Entonces, la segunda acción es,iendo, un momento, 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 o sea, un momento. Gracias. Ahí tenemos. Ese es el feature push. Estructuras, formación, empleo, negación y... Foto, ahora sí, ya no escribo más, ya se los prometo. Stephanie, ¿vos habéis visto la foto? Oui, profesor. Oui, profesor. Hola. Oui, profesor. Oui, profesor. Donc, nous avons ici Formation du futur proche, le verbe aller au présent plus infinitif. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Je vais faire le devoir. Tu vas écrire une lettre. Il, elle, on va téléphoner, il va téléphoner, elle va téléphoner, on va téléphoner à une copine. Nous allons apprendre le futur proche. Vous allez lire le texte, vous allez lire le texte, ils vont partir en vacances. Ils vont partir en vacances et elles vont partir en vacances. Elles vont partir en vacances. Voilà. Ça va? Qui veut tomber un apotito, le tombe un apotito, comme vous le voulez. Je le tomai. Oui, il y a un groupe. C'est bon? Perfecto. Alors, il y a encore à vous. Ici. Pour faire, donc, changer tous les verbes en rouge au futur proche. Pour faire le portrait d'un oiseau. Pour faire le portrait d'un oiseau. Comment ça c'est? Le portrait d'un oiseau. Donc, bien choisi un-pans-so-proc. Si te describen acá lo que es el futuro. Tenemos la 1, la 2, la 3, la 4. Usted tiene que escribir, pero tiene que ponerse de acuerdo quién hace qué cosa. La 1, la 2, la 3. Voy a la opción anotar. Sí, anotar. Si me quieren anotar, opciones, van arriba, hay un verdecito, le dan en opciones, le dan en anotar, les aparece una barra de herramientas, ¿verdad? Les aparece una barra de herramientas. Y ahí escogen, escogen, van a formato y escogen el color que sea azul y le dan y le dan como la talla 24. aquí en la que ya hicieron, Dianita, ¿cómo estás, Dianita? Dianita está. Hola, profesor, qué pena. No, tranquila, ahí estás probando. Entonces, ¿dónde estás? Estás en tu lápiz. Tienes que ir ahora, ¿ves la barra de herramientas? En la barra de herramientas tienes que ir a formato y colocar el color azul. Coloca el color azul y le dan, en fuente, le das número 24. 24. Y después te vas al texto, texto, le das clic en el ícono texto y ya ahí puedes escribir. Merci, profesor. Ahora, entonces, yo quito este de aquí y yo coloco esto acá, por ejemplo, así. Él va a el oiseo y va a utilizar plusieurs tipos de ventures. Miren que ya eso va. Él va a utilizar plusieurs tipos de ventures. Sí, esto hay que corregirlo, miren. Esto le falta el infinitivo. ¿Cómo lo borras? Yo lo borro, yo lo borro. No sé por qué me salió amarillo si yo elegí el azul. Acá se me cambió el color en algún momento, no sé cómo. Ahí está. Wait. Perdón. El hay que volver a hacerlo. Y cuando lo hagan, por favor, intenten alargar el recuadro. Alarguen el recuadro para que no se les baje. Bueno, están profesores. Disculpe, nunca hice eso. Vamos mejorando, profesor. Estamos para aprender. Tranquilo que estamos para aprender. Dígame. Disculpe. Yo no sé, mire, me voy al lápiz, pongo el color azul y luego qué sigue. Bueno, no se vaya al lápiz. Usted tiene una barra de herramientas. En la barra de herramientas vaya donde dice dibujar. Dibujar no, en la barra de herramientas vaya donde dice texto. Una T, ahí la T. Solamente tengo flecha, color, eliminar, todo. No, dice texto al lado donde está el cursor del mouse. Al lado donde está el cursor, la flechita. Es que es la flechita y al lado dice texto. Ah, lo que pasa es que estoy con el celular. Ah, que con el celular es difícil. Sí, con el celular. No te aparecen las y va regardé, o sea, con terminación E, R. ¿Cierto? ¿Cómo? Que me quedó mal otra vez las frases. Y va regardé terminación E, R. ¿Dónde? no, pero estoy corrigiendo este aquí, pero no, el azor va a buger, eso está bien, pues él va s'envoler, esto está bien, ahora voy corrigiendo, pues él va a ajustar de detalle, esto está bien, él va a desinear de línea, va a regarder el azor, él va a regarder, si es con R, este no está bien, ¿quién hizo este? Seguro que lo hizo Lissette. Yo. Ah mira, Dios mío, él va utilizar, Ben va choisir un pinceau, vamos a verir, Ben va choisir un pinceau propre, voilà, très bien, él va utiliser plusieurs tubes de peinture, très bien, puis él va regarder l'oiseau de côté, très bien, él va dessiner des lignes, très bien, puis él va ajouter des détails, très bien, maintenant l'oiseau va bouger, très bien, puis il va s'envoler, très bien, le tableau va être manqué, très bien, y a bajito, yo no, regarde no pa, no miro, parce que les plumes vont manquer, voilà, donc parce que les plumes vont manquer, c'est très bien, voilà, quita una ricochita que tiene por aquí, il va regarder l'oiseau dans o, si, il va regarder l'oiseau dans o, très bien, on va effacer tout ça, tout, c'est fait, donc c'est très bien, voilà, ça c'est le futur proche, au lieu de dire Ben choisit maintenant, ahora, un pinceau propre, on dit Ben va choisir un pinceau propre dans quelques instants, dans quelques minutes, il utilise plusieurs tubes de peinture, il va utiliser plusieurs tubes de peinture dans le futur et un futuro c'est calme dans un futur prochain, il va regarder l'oiseau dans l'eau, il va regarder l'oiseau dans l'eau, puis il va regarder l'oiseau de côté, etc. Listo? Oui, oui, professeure, oui, il y a la foto. Oui, est 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 le 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 rápido o ya se borró ya la mandé al grupo ya está en el grupo profesor si alguien la quiere ya la borré ya lo que habían anotado las personas ya no está la agarro el grupo no, pero negación no, negación en el futuro es así sujeto verbo ale leo o qué 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 Bueno, déjame un momento. Bueno, déjame un momento. ¡Gracias! 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 Vamos a hacer unas actividades ahora. Coche la buena respuesta para hacer avancer tu chaval rápidamente y ganar la cursa. Puedes jugar con amigos, pero vamos a hacerlo sin amigos. Juegue solo, pero yo se lo voy a dar a alguien. ¿Quién quiere el control? ¿Quién quiere hacer que esté en un computador? ¿Quién quiere hacer que esté en un computador? Sí, o sea, ya tú tienes el cursor para ti, ya tú es como si tú tuvieras esa. Yo y tú le das a esa alguna de las opciones. La opción. ¿Te pueden ayudar? La primera. La primera. La primera. La primera. Sí. 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 ¿És francés? Sí. Sí. ¿De acuerdo? Sí. ¿La actuación? No. La primera. La primera. La primera. Este estaba más complicado porque tiene más verbos. Sí, sí. Vale, ojo aquí. ¿La otra? ¿La otra? Sí. La primera. La de 100. La de 100. ¿Cómo? La primera. No solo. La primera. La primera. Ah, no. La primera. La primera. Ah, no. Ah, no. Ah, no. No. No, no. Ah, no. La primera de la derecha. La primera de la derecha. La de la derecha. La de la derecha. La de la derecha. La de la derecha. Los perros callejeros. La de la derecha. La de la derecha. La derecha. La de la derecha. 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 Tiene que poner el auxiliar y el mismo verbo, el auxiliar y el verbo. No, Marisa, así no. Tienes que escribirlo ahí. Borra. Ven, yo lo borro. Permíteme un tantito. Yo lo borro. Pones el cursor, tú pones el cursor y le das ahí en la, ahí en la. Perdón, profe, fui yo. Sí. Buena. Sí, voy a ver un delfín saltar. El segundo no está bien. No está bien. Falta la hice. Ah, tú. Y... A la... El segundo hay que quitarle el aire. La aire. La aire. La aire. La aire. La aire. El segundo hay... Que no está bien. La aire. El segundo hay que quitarle el aire. Deja. El segundo hay que quitarle el aire. La aire. Unos, deja. 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 Hola Marisa, tú vas adelante y vas, y tú le das ahí en el, tienes algo azulito ahí abajo, abajo a la derecha. Abajo a la derecha, abajo a la derecha. Bueno, yo le doy, yo le doy, permíteme. ¡Uy! ¡Vala, tú vayas! ¡Vala! ¡Súper! ¡Súper! Sabes tus verbos de memoria. ¡Vala! Entonces, ahí tenemos eso. ¡Súper! ¡Ok! Bueno, vamos a hacer, vamos a quitar esto por aquí, estos, estos niñitos, aquí que me están rayando, el niñito ardido. ¡Inquietos, inquietos! Sí, somos tan inquietos estos niñitos. ¡No, profesor, siempre soy yo! Es que intento abrir la, abrir la pantalla y siempre rayo porque no quito el lapicito. ¡Qué pena! Tienes que ir al ratón, antes de hacerlo tienes que ir al ratoncito que está al lado derecho y ahí ya, ya puedes manejar la pantalla. Porque si no, si no quitas, si no pones el ratón, te vas a hacer lo que estás haciendo. Si estás haciendo chulito, te vas a seguir haciendo chulito. Bueno, entonces, vamos a ver. Bueno, acá tenemos una actividad que se las voy a mandar a todos ustedes, la van a hacer ahora. Entonces, se las voy a mandar acá al chat y les doy cuatro minutos, cinco minutos para hacer esa actividad. ¿Verdad? ¿Qué actividad es? Ya les digo, espérense, yo les muestro. Es una actividad que tiene vocabulario del campo, ¿verdad? Y tiene la campaña, la mer, la montaña, randonnée, que es como paseos, plongée, la plongée, buceo, escalada, camper, es acampar, occuper, m'occuper de los animales, la ferma y la finca. Entonces, aquí tenemos, usted tiene que colocar aquí una de estas palabras. Y así, ¿verdad? Ustedes colocan, primero es una actividad y después llenan acá con el Future Push. Cuando hayan terminado, le dan Finish y le dan al de la izquierda. Le van a salir dos, le van a salir dos opciones. Ustedes siempre le dan a la de la izquierda. Una vez la hayan terminado, le hayan dado en Finish. Hacen estos cositos con el vocabulario que tienen acá arriba. Aquí, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Y luego va a añadir el vocabulario con el vocabulario. Conjugar con el vocabulario con el vocabulario. Conjugar con el veralo. Conjugar con el futuro proporia. Aquí. ¿De acuerdo? D'accord. Je vous donne 100 minutos, 100 petites minutes. 100 petites minutes. Ah, y a Claudia González, Chantal, la madre que está por aquí. Disculpe, me voy al chat. ¿Cuál chat? Porque no aparece nada. Del Zoom. ¿Dónde está ese? Eh, ¿tú lo tienes? ¿Tú estás en un...? No, ya lo tengo hecho. Estoy en un celular. ¿Celular? Bueno, si lo que está en el celular es un poco difícil. No se puede, entonces ya. Trataré de, a ver, de sacar una foto ahí de lo que usted ha hecho. Y si puedo hacer manualmente, a mano. Yo lo tengo hecho. ¿Cómo? Yo lo tengo hecho ya. ¿Ya lo hiciste? No sé. Abrí lo que usted mandó y está hecho. Ya he hecho. A ver, le voy a abrir lo de nuevo. Ahí está vacío. No, el mío no estaba hecho. Está vacío y lo estoy haciendo. Bueno, sí. No, ahora está vacío. No, qué accidente. No, no. No, no, no. No, no. Esta es la única. No. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. él comienza como en el sur por aquí, sur-centro y va así, y en el centro hace una así como una curva imaginamos que va hacia París pero antes de París como 150 kilómetros antes de París coge para la izquierda, a la izquierda, a la izquierda y va subiendo así y desembocan en el mar entonces ahí, en toda esa en toda esa línea horizontal ahí los reyes hicieron, y los señores hicieron los castillos a partir del año 1500, entonces ahí hay una serie de castillos ese castillo está en un bracito en un bracito de un río que llega ahí, un riachuelo que llega ahí, a ese a ese río, y creo que está más cerca de Angers de Angers, creo que está cerca de Angers, la ciudad de Angers entre Tours y Angers pero es en el centro de Francia en el centro de Francia centro, un poquito norte pero sí un poquito norte en esa verticalidad ahorita, si quieres les muestro un mapa déjenme buscarlo por acá mientras haces el ejercicio Merci Profesor Voilà Bueno, ya tengo notas por aquí la primerita fue Patricia Huerta 9, Carlin 9 sur 10 Wendy Cahier 10 sur 10 Laura Cahier 9 sur 10 Claudia pipipipi 5 Sí, me puse 30 pero bueno hasta saqué 5 Salvador Cet Marisa Cet Cicel Cis Cicel tiene que venir más por acá antes estaba mejor dicho pegue el cañón hola profesor es que he estado bien he estado bien ocupada no he podido estar con ustedes desde que empezó el año y he estado con un montón de cosas tengo un hijo pequeño trabajo veo la casa y hace un mes también me asaltaron aquí en mi país a mando armada con tres personas más y me robaron mi camioneta de 40 mil dólares y casi pierdo la vida sí he parado con la he parado dando declaraciones en el ministerio público que se le llama en Guatemala he estado en reuniones del seguro he estado dando un montón de vueltas así que me ha hecho perder tiempo eso pero lo más importante es que tengo vida y las y mi carro no ha aparecido ya va a cumplir un mes este sábado y bueno así que hasta hoy me pude conectar también a la hora suya porque vi que cambiaron los horarios así que me ha pasado de todo durante este tiempo pero estoy aquí así que un gusto con todos ok gracias suerte que estás bien Susel qué horrible sí 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 tremendo tremendo la verdad es que les doy un consejo a todos si un día los van a asaltar mejor que los asalten solos porque la verdad de los cuatro personas que éramos los otros tres estaban en shock los ladrones con la pistola va a decir es que se callaran que si no les iban a nos iban a disparar ellos no querían dar ni sus aretes yo no dudé cuando me dijeron que dieran las llaves de mi carro porque pensé si no las doy nos van a matar acá y eso que todos teníamos carro o sea ellos escogieron el mejor y tenían la razón pues son ladrones pero la verdad de que yo lo que aprendí fue que nadie sabe cómo va a reaccionar en un momento así y la verdad es que es mucho mejor que lo asalten a uno solo porque al menos yo me di cuenta que yo puedo tener la calma y por otro eso no puede morir adiós sí sí duro eso no eso es hay que en estos países hay que prepararse para eso para esos momentos y hay gente verdad que no está no está preparada hay gente que llega un eh un ladrón y pues reaccionan de unas maneras o sea hay veces que reaccionan bueno hay muchas maneras de reaccionar pero entonces hay otros que reaccionan normalito eh pero hay otras personas que sí verdad y a esas esas actitudes a veces a los ladrones pues entonces ahí es donde vienen los problemas bueno vamos cómo estamos cómo estamos Liliana Witt Bexy Seth Seth Chantal Jenny Seth Liliana Lorena Etel Seth Lorena Sí Lorena bueno está bien vamos a ver esperense un momento si buscamos el mapita otro Átre Un 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 Gracias. Un momento, un momento. El río, mire dónde viene, el río Loire, en español es Loira. Entonces, París está por aquí, ¿verdad? París está aquí, París está aquí, en el, acá, en las celdas de París está por aquí, aquí está París. Entonces, el río viene de aquí, del sur, y va como hacia París, pero cuando llega aquí, le da fojera a comer para allá y se le devuelve para acá. Entonces, aquí, ¿verdad? Está el río Loira y aquí está el chateau de Chambord, el chateau de Blois, el chateau de Chaumont, Amboise, Chénonceau. Entonces, está cerca de, mire, cerca de la ciudad de Amboise. Y hay un castillo, cerca de Tours, mire esta Tours. Y Orléans, está acá. Entonces, está cerca de la ciudad de Tours, la ciudad de Lange, ¿verdad? Todos estos son castillos, Angers, Chinon, Saumur, ¿verdad? Y aquí podemos, aquí hay otro castillo, Cheverny, que es muy bonito, ese castillo es muy bonito. Beauregard también es muy bonito. Chateau de Blois, ¿verdad? El castillo de Tintín. ¿Cómo? El castillo de Tintín. El castillo de Tintín. Sí, sí. Trousé. Voilà. Nos vamos a decir la Ville de Tours. Si ustedes van a Tours, la Ville de Tours, aquí está Chénonceau, mire, aquí está en el Cher. En el Cher, aquí. Que es la fuente esa que llega a Loira. Loira, aquí. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Sí, gracias. Gracias, profesor. Es que Siemle, el Siemle Chateau. Hola. ¿Dónde estábamos? En la actividad, vamos a hacer otra actividad. Aquí les va otra actividad. ¿Dónde está? vamos a ver si tenemos otra cosa para hacer una actividad CAHO, pero como se va a tardar un poco de tiempo, vamos a la hacer Salvador, vos pusiste velo o los que tienen 10 pusieron velo yo sí sé que escribí me olvidé de poner de puse la solamente, no de la esas actividades ya hay unas que como es que, como son hechas por otros a veces son un poco raras pero bueno, chicos vamos a hacer rapidito un antica juta antica ut, ya saben buenísimo, buenísimo ya saben como es la dinámica entonces los que tienen celular computador y celular ¿verdad? este pueden hacerlo los que tienen computador, mejor en el computador el computador va más rápido si usted está en el computador y tiene el celular en el celular le aparece un poquito después ¿verdad? pero tiene las dos pantallas lo bueno es que tiene las dos pantallas pero en el celular le va a aparecer un poquito después entonces ya saben como hacerlo van a kahoot kahoot.it si usted los nuevos que no saben como como es la dinámica van a google y le dan aquí kahoot.it ww3w y ahí le dan donde dice enter pin o code pin o algo así parecido enter pin y anotan este número y me pone su nombre después después le pide que anote un pseudónimo y pone ya van 10 personas 11 etel magia ¿saben cómo hacerlo? ¿todo el mundo sabe cómo hacerlo? profesor no sé cómo meterme al google porque tengo toda la pantalla de de zoom de la clase la bajas baja la pantalla si tú bajas la pantalla no va a pasar nada o sea la minimizas minimízala no veo aquí voy a buscar la opción de minimizar ¿le das en el en el le das en el en la abajo está está una una camarita azul una camarita azul abajo ¿no ve la camarita azul? eh profesor lo minimicé pero ahora tengo un fondo negro totalmente en negro entonces ¿cómo meterme al yahoo? qué qué cosa vamos los demás ¿cómo están? ¿cómo les ha ido? Jenny acaba de George Lucas ¿cómo se juega este este juego? ¿cómo? ¿cómo se juega? ya tú estás ya 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 Steph sí, Steph ya está entonces tú estás en el computador o celular o tienes los dos computador bueno bueno entonces bueno ya ingresaste el pin ahora yo le doy acá iniciar te aparece una pregunta y te aparecen cuatro respuestas una en verde una en amarillo una en azul y otra en rojo y tú tienes que pinchar la que tú crees que es y el tiempo es importante entre más rápido lo hagas porque tú un concurso aquí hoy vamos a ver quién se queda y quién quién sigue y quién no mentira 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 qué suerte que no es a Carla no, Carla debe de hacer el ah, sí ayer acá estoy acá estoy sí, ahí es Santiago era Santiago era el otro ¿cómo era? escucha, pero en un ratito me sacaron así que no se puede equivocar ni demorarse sí Pila, Carla Juan David creo que fue Juan David Montoya Juan David Juan David, sí bueno, chicos los otros rápido apenas hay 31 de 43